Encuentra la laptop game perfecta para ti. Adquiere tu primer equipo para disfrutar de tus videojuegos favoritos. Reflexiona sobre el futuro uso de tu laptop y compara tu presupuesto con el rendimiento que buscas. Una inversión en una laptop game nueva asegura un desempeño óptimo y evita problemas de rendimiento. Así no tendrás que sufrir por perder frames dentro del juego o sepazme por calentamiento. Valora una pantalla con alta resolución para mejorar tu experiencia de juego. La mayoría de los videojuegos utilizan el HD en buena parte de sus ediciones y si no cuentas con un display de estas características, las gráficas podrían modificar tu experiencia dentro del juego. Asegura un rendimiento óptimo en juegos populares como Batman Arkham Knight o League of Legends sin exceder tu presupuesto. Investiga y compara precios, marcas y capacidades. Lee reseñas, opiniones y verifica las características en sitios oficiales para tomar una decisión informada. No te limites a las marcas populares. Estas son algunas opciones de buena calidad. La laptop game Lenovo IdeaPad, potente procesador, gráficos excelentes, 16 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB. Laptop TMHP Victus, gráficos de alta calidad, rendimiento rápido y 11 horas de duración de batería. La laptop TMASUS, pantalla Full HD, tecnología NanoEdge, 8 GB de RAM y un procesador potente. Adquiere tu nueva laptop en coppel.com y considera opciones de financiamiento para obtener el equipo ideal que se ajuste a tu presupuesto.